Mi querido hermano, hermana, es importante hacer este rosario para que tus hijos sean liberados de toda cadena, atadura intergeneracional que vienen de los antepasados. Ojalá lo hagan con mucha fe y te recomiendo por lo menos 21 días seguidos hasta que vean cómo la gloria de Dios desciende sobre ellos. Hagamos este rosario con mucha fe. Primer misterio. La bendición de Dios en sus hijos pasarán a mil generaciones más. Aquí vas a pedir hermano, hermana, que se cumpla en tus hijos esa promesa. Que bendígalos en oración y pide al Señor que llegue hasta mil generaciones más toda clase de bendiciones. Diga los nombres de tus hijos uno por uno y envíe esa bendición sobre ellos. Éxodo 20, del 5 al 6 No te inclines delante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Diga el nombre de sus hijos y luego repita esta oración cuatro veces para que sus hijos sean liberados de toda atadura cadena que vengan de los antepasados hasta la cuarta generación. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones y que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones y que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones que reciban liberación a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. Dios promete bendecir a nuestros hijos en gran manera. Digámosle al Señor, gracias Padre bendito, porque son tantas las bendiciones que todos los que se acerquen a ellos también quedarán bajo la bendición. Diga el nombre de sus hijos y luego repita esta oración cuatro veces para que sus hijos sean liberados de toda tazura cadena. Que vengan de los antepasados hasta la cuarta generación. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación. De cualquier atadura que impida su bendición. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación. De cualquier atadura que impida su bendición. De cualquier atadura que impida su bendición. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación. De cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones que reciban liberación a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Las bendiciones de tus antepasados los heredarán tus hijos. Piense, mi hermano, mi hermana, en todo lo bueno que hicieron tus antepasados. Y pide a nuestro Padre Dios, ahí en oración, que sus hijos los hereden todas aquellas bendiciones. Génesis 17, 7. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro. Es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Diga el nombre de sus hijos y luego repita esta oración cuatro veces para que sus hijos sean liberados de toda atadura cadena que vengan de los antepasados hasta la cuarta generación. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendición. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendición. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones. Que reciban liberación a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos. Amén. Cuarto misterio. Los descendientes vivirán en abundancia. Digamosle al Señor. Hoy te pido, bendito Jesús, para que mis hijos siempre vivan en abundancia. Que tengan toda clase de bienes, tanto espirituales como materiales. Que nunca les falte nada. Gracias Jesús. Salmo 112, del 2 al 4. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados. Diga el nombre de sus hijos y luego repita esta oración cuatro veces para que sus hijos sean liberados de toda atadura, cadena, que vengan de los antepasados hasta la cuarta generación. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendición. que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia a mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones y que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia a mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones y que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia a mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones. Que reciban liberación a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Con la sangre preciosa de Jesús, tus hijos serán liberados de toda cadena y atadura heredada. Señor Jesús, hoy te pido que con tu sangre preciosa se rompa toda atadura o maldición que haya venido de nuestros antepasados por línea paterna o materna. Recorre la historia de mi linaje para que mis hijos queden liberados. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Diga el nombre de sus hijos y luego repita esta oración cuatro veces para que sus hijos sean liberados de toda atadura cadena que vengan de los antepasados hasta la cuarta generación. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones y que reciban liberación a través de esta oración. Que tu sangre preciosa bañe y limpia mis hijos en esta generación de cualquier atadura que impida su bendición. Para que caiga sobre ellos lluvia de bendiciones y que reciban liberación a través de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. 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 Amén.